7.23 en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, una comunidad denuncia problemas por una vía rota. Don Efra. ¿Qué tal, Juan Eduardo? Rota no, está hecha, es un verdadero desastre. Observe usted la vía muy ancha, la calle 56F, una vía muy ancha, llena de comercio, llena de vecinos, vecinos que están acá. Alirio, venga, mostrémosos por acá, hablemos con la comunidad, porque la comunidad se siente muy afectada. Rubén Darío, mire, todos están usando acá tapabocas. Rubén Darío, usted ha tenido un problema muy serio, cuénteme cuál es. Mire, el problema que tenemos aquí principalmente es que hace más de 25 años estamos inhalando polvo contaminado, porque esta calle desafortunadamente se ha vuelto un botadero de basura. Y la Secretaría de Salud ya está enterada del problema que esto nos ha causado en la salud de toda nuestra comunidad. Rubén Darío, muchas gracias, la comunidad pues está muy preocupada y pide que le metan mano a esta vía. Por supuesto, vamos a continuar acompañando a los barrios Santa Fe y barrio El Corzo en la localidad de Bosa. Soy Efraín Arce Jr., acompañando a la comunidad con los problemas que más le inquietan.